Las comunidades de la costa este de Estados Unidos poco a poco luchan por volver a la normalidad tras las secuelas del huracán Irene, pero en algunos pueblos sigue siendo más difícil que en otros. En Rochester, en el estado de Vermont, las inundaciones causaron devastación en las carreteras de la pequeña comunidad, aislándolos y haciendo difícil el acceso de la ayuda. El agua se filtró tanto que en el cementerio del pueblo se salieron algunos ataúdes que ahora se encuentran expuestos. Las casas fueron reducidas a lo que parecen montones de cerillas gigantes. El proceso de limpieza ya se inició. Uno de los muchos trabajadores que participan en la operación de limpieza dijo que era difícil hablar con las familias que han perdido tanto. Es solo caos y destrucción. Es difícil hacer el trabajo porque te sientes mal. Yo soy un hombre de familia también y toda esta destrucción y este caos me conmueve.